para hacer nuestro feed jet spinner vamos a necesitar los siguientes materiales una bajita de silicona la pistola de silicona estos bits o cuentas se llaman perler bits son bits de los que uno dejita usando la plancha vamos a usar ese patrón unos palillos de dientes tijeras unos chavitos o centavos papel encerado y una plancha que es completamente necesario para poder hacer nuestro feed jet spinner de perler bits vamos a prender la plancha pongan la plancha en la opción más bajita en la temperatura más bajita con el papel encerado y lo ponen sobre el diseño del que quieran hacer el feed jet spinner de perler bits esto se va a echar su tiempito porque como está puesto en la en la temperatura más bajita porque no queremos quemarlo hay que tener paciencia en esta parte vamos a coger nuestro mondadiente y le vamos a cortar sólo el pedacito que nos haga falta para hacer el rodamiento de nuestro feed jet spinner vamos a usar la barrita de silicona y una tijera o un exacto yo no tengo exacto ahora mismo así que voy a usar una tijera y corta un pedacito más o menos de este size ellos van a ir la esquina del palito que va a funcionar como rodamiento como pueden ver ya le pusimos nuestro rodamiento así se ve hay una otra vez para nuestro próximo feed jet spinner vamos a necesitar la pistola de silicona caliente vamos a necesitar dos pennies o centavos un pedacito de mondadiente del mismo que usamos para nuestro feed jet spinner anterior dos pedacitos de silicona caliente del tubito una piecita de lego que yo encontré para darles una idea de todo lo que se puede utilizar y vaselina en el caso de que no tengan papel encerado pueden utilizar vaselina o petróleo un gel lo que vamos a hacer es que para trabajar en nuestra superficie vamos a untarle un poco de vaselina a la misma esto lo que va a hacer es que va a prevenir que la pega caliente se pegue luego vamos a hacer lo siguiente con nuestra pistola de silicona vamos a hacer un como una montañita y vamos a colocarle nuestros penitos esperen a que seque y cuando esté seco se los muestro ya la silicona seco en ambos lados ahora lo que vamos a hacer es coger y sellar el centavito dentro de la silicona ya se seco la silicona así quedan como encapsulados los centavos ahora vamos a utilizar la pieza de lego a la cual ya le pusimos el rodamiento ahora vamos a ponerle silicona caliente en una de las esquinas ponemos uno de los centavitos encapsulados y lo ponemos ahí ahora hay que aguantarlo un poquito en lo que se seca cuando ya esté en otro puesto volvemos para atrás como pueden ver ya está literalmente terminado lo pueden dejar así si quieren o lo pueden pintar y que quede algo así como pueden ver ya cortamos nuestro modelo para nuestro fidget spinner en canvas plástica como pueden ver ya cortamos nuestro modelo para nuestro fidget spinner en canvas plástica este patrón lo van a poder conseguir en nuestra página de facebook los links van a estar en la descripción de abajo y luego vamos a usar esta ruedita de lego para poder poner nuestra canvas con ese huequito que le hicimos así mismito como está y ahora voy a ponerle esta cuando ya esté puesta volvemos para atrás como pueden ver ya está puesta la ruedita ya ella puesta vamos a proceder a buscar hilo del que se usa para bordar canvas plástica en este caso en hilo de lana y una aguja para poder así ensaltar nuestra aguja con el hilo que deseen y le vamos a dar una puntada continental alrededor de todo el borde les voy a poner un pequeño clip de como se hace vamos allá si quieren ver este esta esta y otras puntadas mucho más a fondo les voy a dejar el troco por aquí por aquí la tarjetita para que vayan a ver nuestro video de los colgantes de celulares del tema de san patricio ahí yo explico con más detalle como se hace en esta y otras puntadas ahora yo no lo voy a seguir haciendo y cuando ya esté todo el borde ponemos para atrás como ya ahora vamos a hacer lo que va a funcionar como el mecanismo para que nuestro fidget spinner ruede o gire y vamos a utilizar un bondadiente o palillo de dientes piezas de canvas plástica también ya sea de los colores del fidget spinner o el color que ustedes deseen y cualquier avalorio plano o estas piedritas que nosotros aquí en puerto rico le decimos huesitos y va a funcionar de esta manera también antes de que se me olvide por mi siempre se me olvida algo vamos a necesitarla a ella una pistola de silicona caliente que esté bien ahhh bien caliente e no no bastante para hacer el otro lado y uno de los así quedó el mecanismo para que devuelta por favor disculpen es que está lloviendo como descomento tenemos un día bueno pero lluvioso aquí en puerto rico ahí tienen comparto con ustedes un pedacito del lugar donde vivo vamos a seguir con el vídeo así que manita arriba si le gusta la lluvia y esas cositas les muestro ven que funciona no va a dar vuelta como obviamente uno original porque no tiene los rodamientos originales pero da vuelta ahora le vamos a poner el peso que van a ser unos centavitos y así quedó no Eso se ve Ahora vamos a mostrar ejemplos Esperemos que les haya gustado este video Por favor si les gustó Dele en a like No olviden por favor compartir, comentar Suscribanse y sigan este Y el canal de juegos en todas las redes sociales Que van a estar en la caja de las descripciones Se despiden de ustedes Sticky Jelly Hasta el próximo video Si así el destino lo permite Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!